Saludos amantes de la farándula y la belleza. Hoy tenemos una entrega muy especial para ustedes, llena de glamour y emoción. En esta ocasión, estaremos explorando el inesperado cambio de vida de una de las reinas de belleza más comentadas del momento, Luciana Fuster, Miss Grand International 2023 y el duro momento que está viviendo la modelo donde se encuentra sola en tierras lejanas. Vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos de la vida de Luciana en tierras asiáticas, sus malestares, sus retos y, por supuesto, esos momentos que tanto la está afectando. Así que, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de farándula peruana y belleza. Sin más preámbulos, comencemos. La historia de Luciana Fuster es un torbellino de emociones y cambios radicales. Tras ganar la corona del Miss Grand International 2023, partió rumbo a Tailandia, donde cumplirá su contrato con la organización Viviendo en Bangkok durante todo el 2024. Sin embargo, regresará a su país natal por unos pocos días, a fines de diciembre para celebrar el año nuevo, según lo anunciado por su pareja Patricio Parodi durante una transmisión en el programa Esto es Guerra. Su futuro es asombroso, pero todavía no tiene un cronograma, ya está establecido. Mucho trabajo viene. Por lo menos no se lo han mandado. Sí te puedo decir que la próxima vez que la vea va a ser casi para año nuevo. Todo va a ser sí, no va a ser algo así pronto. Ella no tiene muchas actividades que hacer por acá. A pesar de las comodidades que le brindará su reinado, Luciana se mostró vulnerable y sincera al confesar sus sentimientos de nostalgia en un video de TikTok. Extraña a su familia, a su novio, su perrito Sabana y, por supuesto, la comida peruana, especialmente el delicioso pollo a la brasa. No se muere, no se muere. Lo que más voy a soñar es mi gente, mi familia. Paso, tira. Porque claro, o sea, mis trabajos y todo también, pero a mí, solamente por un tiempito, pero no sentir como a alguien tente. Yo creo que eso me va a dar mucho. Mi pollito a la brasa, amigos, o sea, diganme ustedes dónde yo voy a comer un pollo a la brasa acá, ¿dónde? Pero la sorpresa llegó cuando la Embajada de Perú en Tailandia la recibió con un festín de platillos peruanos, incluyendo pulpo al olivo, pisco sour, yuca, makis con salsa a la huancaína y su adorado pollo a la brasa. Un verdadero paraíso gastronómico en tierras lejanas. Este es mi paraíso, pulpo al olivo, pisco sour, todos, sí, todos, por favor ven aquí y proben pisco sour, una bebida peruviana, es increíble. En un emotivo momento, fue capturada deleitándose con una jugosa alita de pollo, un gesto que no pasó desapercibido para quienes la acompañaban. Comiendo el pollo a la brasa. Ok, wow, el thai es lo mismo, pero el thai comía sin la brasa. No quiero que este momento se acabe nunca más, amigos. Mi interés era malísimo. Espérate, todos los que me conocen saben lo que yo amo, el pollo a la brasa, y este hombre lo ha logrado, señores, yo no puedo creerlos. El reinado de Luciana en Tailandia no es solo glamour y viajes exóticos. Está acompañada por los principales representantes de la organización Miss Grand International, el presidente Mr. Nawat y la vicepresidenta Mr. Teresa. Además, cuenta con un equipo de maquilladores, estilistas y asesores de moda para mantener su impecable imagen de reina. Su apretada agenda incluye constantes viajes, visitas a países en conflicto, eventos benéficos y coronaciones de las representantes de Miss Grand en diferentes naciones. Por lo poco que he visto su agenda, sé que tiene que estar en Londres también y tiene una gira por Asia. Y ella debería estar volviendo a Perú de visita en diciembre. De acuerdo con la presidenta de la organización del Miss Perú, Jessica Newton, Luciana permanecerá en Tailandia y viajará por un mes en compañía de estas talentosas mujeres. El Miss Grand está a la par del Miss Universo. Ellos mudan a la reina ganadora a vivir a Tailandia durante un año y trabajan con ella durante dos años. Y este certamen lo que tiene es que a las 10 que quedan clasificadas, las toman también por un año y las hacen parte de este tour de reinas que dura casi dos meses por todo Asia. ¿Te preguntas dónde vive la reina de belleza peruana ahora Miss Grand International durante su reinado en Tailandia? Bueno, los detalles de su residencia no son del todo claros. Según una ex Miss Grand Perú, Samantha Batallanos, en 2017, la residencia era bastante modesta. Sin embargo, considerando el creciente reconocimiento del certamen, podríamos esperar que las cosas hayan cambiado y que la Miss Grand International 2023 disfrute de una estancia más lujosa. Yo tengo una amiga que fue Miss Grand International, que es Majolora. Uy, la ganadora. La ganadora, exacto, peruana también, la primera ganadora. Y me dijo que el departamento era bastante modesto, era sencillo. No es un podcast. No es un podcast. Porque no sé ahora ese año cómo habrá sido, pero en esa época ella me dijo, no, tú estás tan normalito. La imponente corona que adorna la cabeza de Luciana Fuster no solo simboliza su reinado, sino que también tiene un costo estimado de más de 100 miles de dólares. Esto es confirmado por una investigación por parte del programa América Hoy. Pero algo que también nos jaló el ojo fue la corona que recibió la booster, conocida como la corona dorada, elaborada en oro y latón, decorada con diamantes y esmeraldas, que superarían los 100 mil dólares. Sin embargo, a diferencia de lo que podrían pensar, esta corona no será de su propiedad. Después de su mandato, deberá devolverla a la organización Miss Grand International, recibiendo a cambio una réplica conmemorativa. Cuando Miss Grand International haya completado su mandato, deberá devolver la corona a la organización Miss Grand International para que la use su sucesora, y ella como predecesora recibirá una corona conmemorativa de la organización Miss Grand International, fue lo que compartió la organización del certamen. Y así, llegamos al final de este emocionante recorrido por la vida de Luciana Fuster, Miss Grand International 2023. Desde su partida de Perú hasta sus compromisos y aventuras en Tailandia, hemos conocido de cerca a esta talentosa y apasionada reina de belleza. Luciana es una embajadora del Perú en el mundo, y su historia es un testimonio de que la belleza no solo se encuentra en el exterior, sino también en el compromiso, la solidaridad y el esfuerzo por hacer del mundo un lugar mejor. No te pierdas ningún detalle de su apasionante viaje en tierras lejanas. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle like y compartirlo con tus amigos que aman la farándula y la belleza. Pero lo más importante, si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas entregas llenas de emoción y glamour. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!